qué tal amigos hoy les voy a enseñar a configurar el apn de telcel apn original esto es para darle mayor estabilidad a su internet así es que vamos a entrar en ajustes rápidamente nos vamos a ir aquí donde dice conexiones nos vamos a ir donde dice redes móviles nos vamos a ir después donde dice nombre de punto de acceso estando aquí vamos a entrar aquí donde dice añadir aquí le damos en añadir y nos va a aparecer este donde vamos a configurar el apn yo aquí lo configure previamente ustedes van a entrar este donde dice el nombre ahí les van a poner este internet o el nombre que ustedes gusten no importa el nombre no tiene mucho que ver así es que le van a poner yo en este caso le puse de nombre le puse internet le ponen en aceptar en apn le van a poner internet punto y telcel punto com así como está luego le dan en aceptar y ahí se van a ir donde dice nombre del usuario y le van a poner web gprs le dan en aceptar aquí en contraseña le pueden poner también ya sea web gprs o su número de teléfono ambas funcionan a la perfección le dan en aceptar luego de aquí se van a ir más abajo más abajo más abajo ahí donde dice mcc se aseguran que diga 334 donde dice mnc que esté en 020 donde dice tipo de autentificación van a seleccionar pap van a seleccionar pap luego donde dice tipo de apn le van a poner de foul coma sub así como está su pl le van a dar en aceptar protocolo apn le van a poner ipv4 diagonal ipv6 así como está este y en portadora no le van a poner nada y en tipo de operadora de red virtual tampoco le van a poner nada así es que una vez llenando estos campos amigos se van a los tres puntitos y le van a poner en guardar el apn ya por concluir le van a seleccionar aquí donde está el apn que ustedes crearon nuevo le van a tocar el puntito y el apn estará listo para utilizarse eso les va a ayudar a que el internet esté un poquito más estable su teléfono así es que espero que les funciona amigos esto es para la compañía telcel y nos vemos en la próxima